Hola, hola, bienvenidos a Kingdom Hard, mundo divertido. ¿Y por qué tanto la... no sé, no sé? Tío, ¿cuántos FPS si voy? Ah, está, va. Ya va mejorando, va mejorando un poquito. Creo que esa es la generación de mapas. No lo sé. Y bueno, ¿qué estaba? Me olvidó. Ah, sí, haciendo la integración, haciendo todo, y... Nueva serie, habrá visto el episodio... Piloto, lo mejor dicho, episodio beta. O alfa, como alguien quiera verlo. O gama. No, mentira. En serio, este lag me está hartando. Voy a ver fotos. No entiendo por qué, pero me están dando un lag de cojones. Ajuste de vídeo. Es verdad. Ajá. Rápido, nubes no. Nubes no. Nubes no. Ahí está. Llego a las 14 de una vez. Porque... Mejor quito lo del F3. Mmm. Bueno. Bueno. Bueno, ahora tengo el ney para la gente que se lo pregunte. Me da mucha madera, gracias. A mí luego me dan un hecha. Vamos con uno de las, nos faltan dos. Y voy a matar algunos de aquí porque... Porque aquí hay un porqui. Porqui de mierda. Y por cierto, como que episodio... Beta, alfa, como ustedes quieran decirle, esta gama, no sé. Que... Pues esa serie va a ser una serie con historia, pero... Si quieran... Lol. Ah, te quita vida. Si, te quita vida. Esto está bien, muy bien como trampa. Muy bien como trampa, la verdad. Bueno. A buscar una zona, un pueblo, lo que sea. Bueno, no sé lo que puedo encontrar por ahí. Y ya voy medio muerto, no sé por eso. En serio, la puedo dar a ver. Y perdonad por estos días que no he podiote subir videos. Chicos míos. Y bueno, esta serie me va a gustar un montón. Un mundo divertido. Y que mi teléfono está sonando, no lo quiero ir a revisar. Y sé porque he estado jugando un juego ahora mismo y... Debe ser que me están atacando, no lo sé. Y bueno, acabo de grabar algo que es una nueva sección. Que ahí les explico. Que es hablando sobre cosas, pero... Ayudándome, apoyándome como lo quiero hacer, 2.0. Ayudándome en lo que es los videojuegos. Apoyándome en eso. En eso que tanto queremos. Y que es nuestra madre. Nos hacen que quitemos de nuestras vidas. Momento de silencio para el videojuego. Tengo un cofre. Me gustaría hacerme una casa en la playa. Y también que el día de hoy ya quiero hacer mapas y todo lo demás. No crearlos. No jugarlos. No me digas que esto es playa. Esto puro es playa. Oh, me joda. Ya pero... Si, yo toco esto y me duele. ¿Ah, no? Y... Bueno, es que pasó con Mundo Divertido se dirán muchos de ustedes. Lo que pasó con Mundo Divertido fue que se me borró el mapa. Gracias a mi querido primo Te quiero, primo Pero te quiero de la forma de matar No quiero hacer un bote No he hecho mesa de crackteo, no he hecho nada Pero yo tengo un cofre El cofre puede encontrar todo Y lo más penoso es que se me dio Menosamente cuando pensé de que Me había perdido todo Me había perdido la historia No pude terminarla Fue Zack Tío, es que Zack estaba con nosotros desde la noche hasta la mañana Era nuestro fiel cocinero Teníamos nuestra nevera con Zack Ya De momento en la mina, pues Y no quiero comer aún Por eso es que Si me llego a morir No quiero que se haga un buen parquela Bueno, tendremos que ir por las montañas aquí ¿No? Fetigidos para todos Para conseguir ir a las sellas Dios Y lo único bueno es que tengo bloques Y para aprovechar a hacer esto No entiendo que pasa con mi mine Creo que se pega pique a todo Y después creo que me señales Toda la cantidad de mocks Pues si lo hago ahorita me mato En serio El ac me está matando Debe ser porque estoy renalizando Mide más grabando Cualquier Y también Allí Cualquier Y 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 Si no me hago lo que hacen en la montaña Esto dependerá de ahí como quiera yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video